Estoy perdido contigo Tú vives conmigo, que vida me das Voy por el mundo sin rumbo Contigo y conmigo la vida se va Tú me lo dices muy claro Que el día que te olvide me vas a matar Yo también pienso lo mismo Y como ando perdido lo puedo lograr Los dos andamos perdidos Perdidos de puro amor Pero el día que nos cansemos Nos vamos con Dios los dos Tú me lo dices muy claro Que el día que te olvide me vas a matar Yo también pienso lo mismo Y como ando perdido lo puedo lograr Los dos andamos perdidos Perdidos de puro amor Pero el día que nos cansemos Nos vamos con Dios los dos